Hola amigos, soy Eros39 y en esta ocasión os traigo una novedad para ver YouTube TV en el escritorio en Elementari y en Ubuntu. Yo no conocía la existencia de YouTube TV, aunque era consciente de que se iba detrás de ello, pero no que era algo que ya se podía probar, tanto vía tu navegador de internet como ahora con una aplicación que puedes instalar directamente en tu equipo con Elementari y ahora también para Ubuntu, y en otras distribuciones supongo. Puedes ver vídeos de YouTube organizados por temáticas, pero especialmente diseñado para que lo veas sentado en el sofá de tu casa. YouTube TV es una aplicación HTML5 desarrollada por Google y optimizada para la TV que permite la búsqueda y la reproducción de vídeos de alta calidad de YouTube. En funcionamiento es muy sencillo, solo tienes que seleccionar alguna de las opciones que aparecen en la barra de navegación, que aparece en la izquierda, para ver una lista de vídeos destacados. Vamos a verlo. A mí se me cierra, pero lo puedo mostrar. ¿Veis? Es como es YouTube, pero orientado a la televisión y va por temáticas. Pero cuando abre un vídeo, todavía no he conseguido completar un vídeo completo. Tenemos clasificaciones de todo tipo. Podemos iniciar sesión con nuestros datos. Ah, esto es para iniciar. Es que esto tiene acceso a la televisión. Está orientado a la televisión. Sincronizar el dispositivo. Hay que configurar un usuario. No solo para que puedas ver tus listas y suscripciones, sino para que además se sincronice con otros dispositivos móviles, tabletas, portátiles, etc. Vamos a ver si conseguimos iniciar sesión, sincronizar dispositivo. Habría que iniciar sesión. Pero esto es para iniciar desde el televisor. Vamos a ver. Condiciones. Atrás. Yo me pierdo aquí. Bueno, el programa para Ubuntu se llama E2B. Vamos a hacer un intento de reproducir algo, pero ya os digo que a mí se me cierra. Así que no os prometo nada. Pues por ejemplo, mascotas y animales. Si es que hay un montón de... A ver, se me empieza a iniciar. Son vídeos de YouTube, pero como orientados a la televisión. Este se me está reproduciendo de momento. Hasta ahora las pruebas que he hecho se me cerraba el programa. El programa para Ubuntu... Ya se ha cerrado. El programa para Ubuntu se llama E2B. A ver. E2B, que ahora os voy a comentar cómo se instala. Hasta aquí todo va bien, pero cuando quiero reproducir algo, se corta. No sé si es por el equipo o la conexión o... E2B, el desarrollo de la aplicación para escritorio, viene de la mano de Chris Timberlake. Que implementó la solución de visualizador de YouTube para eliminarlo, para utilizarlo en Elementari OS. De esta manera, utilizando la tecnología Web App, desarrolla una aplicación que permite utilizar la aplicación HTML5 desarrollada por Google directamente en el escritorio y a pantalla completa. Lo que mejora sensiblemente la experiencia final del usuario. Pero debería funcionar bien, claro. Más porque si no, no hacemos nada. A ver si conseguimos algún vídeo de la liga. Se empieza a reproducir bien. Rueda de prensa de Toril, de Real Madrid, Casillas, Hércules. Aparentemente se ve muy bien. Pero a mí se me cierra el programa. El siguiente paso ha sido que Gabriel Barbosa reescribiera la aplicación en Python para utilizarla en Ubuntu, creando su correspondiente paquete para facilitarnos la instalación a todos. Puedes descargártela desde E2B. Os dejaré el enlace para que la descarguéis. No es ni más ni menos que se abre un paquete de Dropbox, os lo descargáis, es un paquete de E2B y se instala a través del centro de software. La instalación es fácil, ahora luego tiene que funcionar bien porque a mí como veis se me corta. A mí se me instala aquí en accesorios. Se me abre perfectamente. En principio tengo acceso a todas las opciones de E2B. Pero cuando quiero abrir un vídeo se me acaba cerrando. Aquí por ejemplo estas secciones de juegos. El aspecto es excelente y poco más se puede decir de esta aplicación excepcional para utilizarla como visualizador de YouTube en la tele. Aunque el sistema de búsqueda deja mucho que desear para aquellos que tenemos un teclado. Da ganas de escribir todo el texto que quieres buscar. Por otro lado la integración que se consigue con el escritorio es total y aventura muchas más posibilidades. Entiendo que es una tecnología a tener muy en cuenta. Pues vamos a hacer otro intento. A ver un vídeo de Willyrex, el jugón este que hace vídeos. Siguiente vídeo, este me ha fallado. Otro juego. En principio se reproduce muy bien. Pero... Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Minecraft con Willy. Estoy en medio de un volcán. Hola. Bien, a mí se me corta. Yo os dejaré, ya os digo, el enlace para que lo probéis. E-Tube. Se me abre sin ningún problema. Pero cuando elijo una... Cine y animación, elijo una sección. Le doy a reproducir. Y me reproduce unos segundos y se me corta. Pero bueno, es una novedad que podéis ver. A vosotros a lo mejor os funciona. La instalación, ya os digo, es simplemente un paquete DEV que os descargaréis del enlace que os dejaré en la descripción del vídeo. Este está cargando y este ni se reproduce siquiera. Esto me quema. Porque tiene buena pinta como reproductor. Pero no hay manera. Ciencia y tecnología. A ver. Si el tema tiene muy buena pinta. Unboxing. Este es de tecnología. Se ve de vicio, pero... Se cierra. Así que... Siento no poder mostraros más. Y siento no poder verlo yo. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.